Te lo puedo vivir. Y Cami, a ver, baileme. Ah, no. Ah, no, esto ya fue. Pero este programa va a ir a las 22. Sí. No. Chicos, hay un señorcito acá, ¿saben? No, no, ¿qué señorcito? Y está en Riojar y Javi. Somos Javi, eh. Somos Javi. Claro, yo ya estoy. No, Javi le mira la ropa, la moda. Yo ya estoy curado de espanto. ¿Cómo está Oliva hoy? Disculpame, ¿no? Chayanne, Javi es Chayanne. Es nuestro Chayanne de... ¿De dónde era? Brickman. 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 Mirá la sonrisa. Me da envidia esos dientes. Sí. Implantar. Escúcheme, yo quiero escuchar a la gente. A ver qué mensaje tiene para mí, para el riojano, para yo. Aquí nos dice, tengo una historia para contar. No es mía. Ah, viva. Esto le pasó a un amigo. Al amigo de la amiga de mi familia. Mira, eso es mentira, típico. Todos sabemos que es mentira. Típico. Resulta que había salido de caravana el loco y se enfiestó con una chica. Tenía que volver a casa. Casado, familia, su mujer. Chan, chan, chan. Eso ya no me causa, gracias. Sácamelo, sácamelo. No, ella era muy de día para volver. En el camino vio un control policial, se frenó, habló con la policía pidiéndole un favor. ¿Qué le dijo? Que por favor lo lleve preso. No. Así le podía poner una excusa a su mujer que lo habían metido preso. Le salió bien porque no sospechó. Saludos, excelente la radio. No doy mi nombre porque algunos de ustedes me conocen, dice este NN. No, Natalia, Natalia. Mientras no se coge esto, escúcheme, Riojano, ¿ves que los hombres son muy fieles? Sí, ya en la vuelta me dice mi... Ya tenía una chica. Me decía que quería conocer a mi familia, ¿ves? Y yo le digo que no porque los chicos son muy complicados y mi señor es muy histérica. Escúchame de cosa. Mientras hable Riojano, están los penales, Andy. Así es, hay penales entre Banfield y Taller por Copa Argentina por los 16 avos de final. Están igualando 1-1 en penales. Recién Dairo Moreno para la T y va a patear ahora... ¿Está jugando, Dairo? Entró, entró hoy... Segundo tiempo ingresó. Dairo Moreno, ahí va a patear, ahí va a patear. Transmítelo en vivo, a ver. ¿Lo transmito en vivo? Diga. No leo el nombre del 30, ¿quién es? Decime el nombre del 30. El número del 30, el número del 30 está por patear. Rodrigo va a patear, ahí va Rodríguez. Se cómoda Rodríguez frente a Guido Herrera. Ahí está Guido Herrera, va Rodríguez, Rodríguez le pegó. Golazo. Gol de Banfield. 2-1 gana el taladro a Talleres. Mientras Alevarriva, ¿podés subir un poquitito el volumen? A ver, un poquito el volumen del tele, a ver. ¿Qué está? Lo tengo en vivo, mi amor, este programa es internacional. Casi la saca Guido Herrera. Si el que pase juega este miércoles, por los octavos de final. Y después enfrentará a River, el ganador de River y Godoy Cruz, que juegan hoy a las 21.10. A ver, Oliva sube el volumen porque él relatando es un desastre. ¿Quién batea, Talleres? Pochettino, va Poche. Vamos la T, vamos la T. A ver, Pochettino, 32 en la espalda. Va Pochettino, pierna derecha, le pegó. Golazo. Mismo, la del otro. Mismo. 2-2 igualan a Obivo, Talleres y Banfield por la Copa Argentina. Vamos, mensajitos de la gente. A ver, Flavia Foche, por favor. Seguimos con los mensajitos de la People. En este caso, dice... Ah, este es para mí, dice... Perdón. ¿Dónde se vota a Flavia como la bomba de la calle? Muchas gracias, no voy a detonar a nadie por el momento. Ah, diga, diga, ¿dónde se vota? Me tienen que votar en ratingcórdoba, arroba ratingcórdoba, así encuentran el Instagram. Allí buscan mi foto, sombrero rojo, y ya les dije, estoy haciendo un seguimiento a toda aquella persona que me vota a mí y a alguien más. Solamente es válido... Lo invento ese mensaje, Flavia. Ese mensaje, lo he inventado usted. Pero le estoy pidiendo mensaje de la gente, si está promocionando. Pero mire, estoy varios votos abajo. Estoy en segundo lugar, me decía Andy, que lleva ahí el promedio, pero bueno, invito a la gente a que me vote. Vamos a seguir entonces con la People. Dejé una cita con uno que me encantaba, que viene solamente cada tres meses del sur, por acompañar a un análisis, a una amiga, algo que no haría nunca ella, ni ninguna de mis amigas, nos dice Dani, un poco enojada. No hemos contado cuál es el premio de hoy. Escuche bien, Rebojano. Si se porta bien, ahí lo hacemos ganar. Claro. Escúchame, hoy tenemos un almuerzo, mis amigos, a ver, el bar más cool y cheto de la Tejeda, que es Patio Burgues. Tenemos un almuerzo para dos personas de lunes a viernes en Patio Burgues de Tejeda. Así que por favor, anótense, participen, manden nombre o mándenos audio. Queremos audio, hoy no tenemos audio. Todavía no tenemos audio. La gente de Fernet con Coqui está tímida. ¿Qué pasa? Está tímida. Y con la consigna de hoy, me parece. No hace falta un Coqui y te quieren escuchar cantar, porque aquí un oyente nos dice, hola equipo de Fernet con Coqui, escuchándolos como siempre. Gracias, Coquita, por cantar. Emoción escucharte siempre. Sos la mejor intérprete. Dale el premio, ya. Javito nos va a tocar algo. Ay, escúchame, hablando de fútbol, Javito, usted que es amigo de Cubero, ponele. 3 a 3, te digo, talleres. Escúchame. Te lo voy a decir en mí, 3 a 3 en penales. 3 a 3 están convirtiendo los dos, talleres y Banfield por el momento. Escúchame una cosa, vamos a seguir, vamos a seguir, pero ¿qué pasa con River, queridísimo Andy? Juega esta noche el conjunto millonario por la Copa Argentina por los octavos de final. Muy bien. Directamente. Ahora acaba de convertir, perdón, estoy viendo el minuto, el minuto. Esto es en vivo, al vivo. Esto es en vivo. ¿Y ahora qué pasa si talleres erra? Recorremos, ¿qué pasa? Y si talleres erró, erró el equipo de Banfield. Me está jodiendo. Le pifió el conjunto del taladro, Guido Herrera. Si no hace talleres, ahora gana. Y vamos. A ver, subo, subo, subo. 3 a 3. No, todavía no, todavía no, porque si convierte le quedaría un gol más a Banfield. Mucha gente de talleres acompañando, casi 5.000 personas en la cancha de Newell's porque se disputa ahí el partido este de Copa Argentina. ¿Va a patear el arquero de Talleres? Va a patear Guido Herrera, gran pateador, espero no quemarlo. A ver, Andy, a ver, Andy. ¡Ah! No, no puedo, Billy. Lo quemó, todo es culpa de Andy Suárez. No, Andy, no. Lo quemé. No te lo puedo creer. Guido Herrera está a punto de ser convocado para la selección argentina. No lo convoquen. Es un pelotón. Ahora ya no, no, bueno, es un penal. Andy Suárez le cagó la carrera al arquero de Talleres. 3 a 3 y quedan dos penales, un penal de cada lado, señores. ¿Y el arquero para qué patea? Ah, a ver. No, el arquero es gran pateador de penales, eh, bueno. Va Bertolo. El ex River. Bien. ¿Este es el definitivo? A ver, el de... A ver. Lo definitivo. Si convierte Bertolo... ¿Gana? No, tiene que errar el de Talleres. Es 1 y 1. Errera que viene de pifiar. Va Bertolo. Estamos 3 a 3. Bertolo y Herrera. Bertolo, golazo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con el arquero? Ahora queda igual. Se quedó decaído. Quedó triste Guido Herrera. Tengo el muñeco de caído. Perdón, vamos. Si erra Talleres, pasa Banfield a jugar. ¿Y si Talleres lo hace? Siguen, siguen con los penales y después van 1 y 1. ¿Cuántos más se le agregan? Vamos, la T. No, 1 a 1. Después se hace solamente 1 y 1, eh, mano a mano. ¿La T. yohano quiere ganar? Sí, más vale. A ver. A ver, a ver, a ver. La T. La T. La T. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Qué momento, chicos. Este partido es definitivo. Este partido, este penal es definitivo. Ahí se acomoda el Conde. Definitivo va Busto con la 10. A Vipo. Si lo erra, pierde Talleres. Y si convierte, continúan 4 a 4. Deje de decir que lo erra. Vamos, vamos, vamos. Qué baila de Busto. Palazo de Busto. 4 a 4, gran definición. Pero esto... Esto sigue, señores. Bueno, avísenme ustedes cómo quieren. Bueno, mientras tanto, Uge, que no sabe si dedicarte al fútbol o a la locución o al periodismo deportivo, te pregunto, ¿a qué te gustaría dedicarte? Aprende ese oficio que te gusta y logra nuevas oportunidades laborales. FICDE lanzó su escuela de oficios en Nueva Córdoba. Y ahora tenés a tu alcance capacitaciones en carpintería, cerrajería, gestión de la construcción, peluquería, barbería, diseño de indumentaria y muchas más para que te dediques a lo que te gusta. La información completa la podés encontrar en www.ficde.org barra oficios o llamando al 0810-444-5203.